Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. Le cuento que el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer los pormenores de la cirugía a la que se someterá el próximo 31 de julio. Dijo que no será necesario nombrar a un encargado de despacho porque sería como si hubiera un encargado por las noches cuando él duerme. Comentó que se trata de un procedimiento sencillo y de corta duración y que el síntoma del nódulo tiroideal lo tenía diagnosticado desde hace 7 u 8 años. Detalló que es un pequeño quiste que no siente pero que ha venido postergando la cirugía desde diciembre pasado.